Bien, pues, buen día, pues, vamos a empezar con esta serie de videos acerca de teoría pedagógica y para esto vamos a introducir un poco los conceptos de educación y pedagogía. Nos vamos a estar basando en diferentes textos, estos vienen ahí descritos en cada una de las presentaciones y, pues, bueno, vamos a iniciar, pues, con esta travesía que es un poco histórica, ¿no?, hablando un poco acerca del origen del término educación, que viene del latín educatio o educaciones y, en particular, habría que decir que tiene una doble etimología, tanto fonética como morfológicamente, que generalmente en los cursos de pedagogía primeros semestres siempre estamos platicando acerca de esta distinción entre educare y educhere y para esto Stenhouse nos pone una analogía muy interesante para poder entender la diferencia entre educare y educhere. educare básicamente se refiere a esta acción, ¿no?, de acrecentar, de formar, ¿no?, donde nosotros sabemos, digamos, cuál es la finalidad de la educación que queremos proveer en el estudiantado, ¿no? Y en ese sentido Stenhouse nos propone la idea de pensar como si fuera un agricultor, ¿no?, la educación como un agricultor o el educador como un agricultor, donde básicamente tiene su parcela y siembra cada una de las diferentes, digamos, semillas en la misma distribución, del mismo tipo, y sabe cuál es el tipo de semilla que quiere obtener. Y por el contrario tenemos después educhere, ¿no?, que justo esta doble acepción nos habla de crecimiento, ¿no?, de esta capacidad que tenemos como también educadores, más bien de guiar el camino de cada una y uno de los estudiantes, y ahí Stenhouse nos pone justo la analogía de más bien un jardinero, que la función, digamos, como del educador simplemente es ir cortando y recortando, ir dando forma a las, los educandos. Entonces, aquí es interesante porque si nosotros vemos las acepciones etimológicas de diferentes palabras que típicamente utilizamos en el largote educativo, como por ejemplo, instruir, formar, preparar, adiestrar, inculcar, etc., ¿no? Todos estos términos, estos primeros que les estoy poniendo acá, nos hablan justo de este educare, de este, digamos, de esta educación para adentro, ¿no? Instruir, ¿no?, que significa equipar, preparar, organizar, ¿no? Formar, que significa dar una forma, ¿no? Adiestrar, en particular, que significa esta parte de dar dirección, guiar, ¿no? Pero siempre todos estos conceptos son hacia adentro. En contraposición tenemos también los conceptos que más bien evocan este día de duchere, más bien hacia afuera, ¿no?, a dar esta oportunidad como de crecimiento. Y ahí justo se habla, tenemos algunas palabras como enseñar, como cultivar, ¿no?, que justo lo que hacen es buscar dar, digamos, forma, pero no coartar, digamos, hacia una gran finalidad que ya tenemos preestablecida como educadores o como pedagogos o pedagogas. Sobre de eso, entonces, también podríamos platicar acerca del origen de la acepción de la palabra pedagogo, ¿no?, que pedagogo viene de esta idea de paidós y de gojía, ¿no?, paidós, niño, y gojía, que significa conducción. Y lo interesante aquí es pensar o dar cuenta de cómo esta idea del pedagogo en realidad era aquella persona que podía ser un esclavo o alguien ya ciudadano en la antigua Grecia que se encargaba de llevar al niño físicamente, ¿no?, físicamente, eso yo creo que es lo interesante, de la casa a la escuela. Es decir, no era quien educaba, sino era quien guiaba en este trayecto de la escuela hacia, digamos, la escuela. Ya después, posteriormente, muchos otros autores, como por ejemplo Clemente de Alejandría, lo que vendrían a hacer es uso de la palabra pedagogía o pedagogo en un sentido mucho más amplio. Por ejemplo, en el caso de Clemente de Alejandría, lo que hace es un símil entre Jesucristo y dice que Jesucristo, por ejemplo, es un pedagogo de la humanidad. Aquí poco a poco, digamos, se va configurando la idea del pedagogo más allá de esta conducción física a un pedagogo, digamos, como inclusive cognitivo o espiritual. Bien, junto con esto podríamos ubicar dos grandes escuelas de pensamiento de la pedagogía. Una primera, que es una escuela europea que viene, por ejemplo, de autores como Comenio y Herbert, donde se habla que existe un método para lo educativo. Y este método en particular sería la didáctica. Es decir, existe un cuerpo de conocimiento que es consistente, que busca la sistematización de las prácticas y de la reflexión sobre los fines y los medios. Y por otra parte, hay otra escuela de pensamiento, de ciencias de la educación, una escuela americana más pragmática y también de sociólogos, donde existen otras disciplinas que lo que vienen a hacer es a estudiar el fenómeno de lo educativo. Es decir, hay esta escuela de lo pedagógico, que es donde existe esta concepción de una ciencia de lo educativo y su método es la didáctica. Y existe una escuela, digamos, donde existen varias disciplinas científicas que estudian lo educativo, como la sociología, la antropología, la psicología, y todas ellas permiten estudiar esto de lo educativo. Entonces, dicho esto, y hay un texto muy bueno de Felipe Martínez Rizo, que nos habla acerca de los orígenes y etapas de la investigación educativa, que cita, asimismo, de Lanshir, él nos habla de varias etapas que habían en la investigación educativa. Y en particular, nos habla primero de que existe una etapa que le llama una etapa prescientífica, que aquí es cuando justo, digamos, hacer educación o hacer pedagogía era análogo a hacer filosofía educativa. Ahí tenemos, por ejemplo, a Canta, a Rousseau, a Pestalozzi y demás autores que justo hablaban de lo educativo, pero más no hacían, digamos, como un, digamos, no hacían una intervención directa en la realidad, sino que filosofaban al respecto. Aquí también es interesante porque el término de la pedagogía se empieza a aceptar como más allá de hablar de niños, o de esta edad como de infantes, empieza a ser utilizado mucho más, digamos, ampliamente para otras etapas de la vida. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, la voz de pedagogía es aceptada en la Academia Francesa, también en el siglo XIX, Juan Federico Herbert publica este texto que es muy importante, que es Pedagogía General del Fin Último de la Educación, y ahí habla de la pedagogía como la ciencia que pertenece a la filosofía práctica que se deriva de la ética. O inclusive sociólogos como Durkheim nos hablan de la pedagogía como una teoría práctica, como esta disciplina, digamos, científica, que no se centra solamente en esta etapa de la infancia, sino que ya habla en términos, digamos, como más amplios. Luego de esto, tenemos una época en particular, si vemos a Lanchir, citado por Martínez Rizzo, por don Felipe Martínez Rizzo, que nos habla de este periodo de crecimiento de la investigación educativa. Nos pone, por ejemplo, este primer, digamos, como journal, que es Experimental Pedagogique, que básicamente hacían intervenciones e investigación como se hacía investigación en las ciencias naturales. Y esto, digamos, se ve aquí hasta mediados de 1930, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y demás, donde se ve una influencia muy fuerte del pensamiento, por ejemplo, de los psicólogos, de toda la corriente, digamos, de Wilhelm Wundt y también después, obviamente, de Pavlov, de Skinner, de todos estos autores que vendrán a hablar de esta idea experimentalista, digamos, de la educación. Posteriormente, tenemos un periodo, digamos, ahí pausado por la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, y también, digamos, por la Gran Depresión y demás, que ahí, pues, básicamente hacer investigación educativa era con fines militares. Ahí tenemos, por ejemplo, el surgimiento de los test que se aplicaban a militares para ver si eran aptos para poder entrar, digamos, a la milicia, con una finalidad eficientista de saber rápidamente quién podía entrar o no, quién no podía entrar, digamos, a la milicia, pero en realidad no se hacen mayores desarrollos en este periodo en particular. Posteriormente, después de esto, y aquí yo creo que es interesante porque es el florecimiento nuevamente de la investigación educativa, quizá el punto detonante fue el Sputnik, en Rusia, que causó, digamos, todo un revuelo, al menos en Estados Unidos, cuestionándose qué tan bien educaba el sistema educativo norteamericano a sus ciudadanos. Mandan a hacer, por ejemplo, el reporte Coleman, que es este primer documento que habla de la imposibilidad del sistema educativo para lograr la movilidad social, y con esto, pues, entonces empieza un periodo muy importante de desarrollo de investigación educativa. Ahí tenemos también a Benjamín Bloom en la Universidad de Chicago, ¿no?, que era todos sus trabajos, sí, de las taxonomías, pero también de otros, como, por ejemplo, el dilema del doble sigma, con esta corriente que se llama el aprendizaje para el dominio. Y en México no nos quedamos atrás. En México también, en esta época, se funda el Centro de Estudios Educativos por don Pablo Latapizarre. Ya, digamos, en un siguiente periodo, lo que se reconoce es un nuevo interrogante que vuelve a surgir acerca de cómo este origen de la pedagogía desde la filosofía y desde estas corrientes también puede volver a ser nutrida más allá de una aproximación empirista, experimentalista, y nuevamente se empiezan a retomar todas estas corrientes filosóficas más de corte cualitativo para el análisis de lo educativo. Empieza a haber esta reconciliación entre la filosofía y el hacer, digamos, educación. Finalmente, tendremos que mencionar ahí en los noventas y los dos miles la fundación, al menos en México, de diferentes institutos y centros, digamos, que aportarán al conocimiento de la educación. Ahí tenemos uno de los primeros que fue el Instituto del INIDE, ¿no?, que es de la Ibero Ciudad de México. Posteriormente, por ejemplo, se fundará el ISUE, ¿no?, también la fundación del COMIE por estos asociados, digamos, iniciales, donde estaba también Pablo Latapizarre y algunos otros académicos de la UNAM y de otras instituciones. El INEE también es un parteaguas importante en procesos de sistematización de la investigación educativa y, sin duda, aunque del lado de lo particular, pero también el CENEVAL jugó una parte importante, ¿no?, en los procesos de evaluación y también de investigación educativa en estos noventas y dos miles. Y, pues, ya un poquito más prospectiva, pues, habría de mencionarse que al día de hoy existen muchas tendencias que están empezando a permear las corrientes de investigación educativa, en particular, en la investigación cuantitativa, el advenimiento de este tipo de softwares libres que permiten hacer algunos análisis que antes eran complicados de tener acceso, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pasar de pensar en el uso de CPCS a softwares como R o como Hamobi o Hasp, ¿no?, que son softwares gratuitos. Sin duda, vino, yo creo que, a detonar otro tipo de investigaciones. Y en lo cualitativo, también, el advenimiento de nuevas, digamos, como de permear toda esta parte filosófica de nuevas formas de abordar la investigación, desde feminismos, desde epistemologías del sur, desde posiciones de la decolonialidad y todas estas perspectivas críticas que nos permiten dar cuenta de una complejidad de la realidad educativa que, sin duda, desde antes, con esta, digamos, como noción más experimentalista, no teníamos, ¿no? Finalmente, una última que poco a poco viene haciendo ahí su esfuerzo, también es la investigación de corte mixta e interdisciplinar, ¿no? Quizá hay un gran problema que ha tenido la investigación mixta es que en su origen, la investigación mixta, y si ustedes leen todos los textos clásicos, por ejemplo, de Creswell, de Fetters, de todos estos autores, pues, en realidad, habría que ver que la propuesta de la investigación mixta viene de investigadores cuantitativos que se acercan a lo cualitativo y muchos de los términos que se utilizan provienen de la investigación cuantitativa. Entonces, ahí ha habido, digamos, un cierto choque, ¿no?, epistémico y también de terminologías que a veces no ha terminado de conciliar ambas posturas, ¿no? Pero ahora, sin duda, yo creo que en este futuro se vislumbra un tipo de investigación mucho más complejo, mucho más interdisciplinar, mucho más comprensivo de la realidad educativa.